...de declaraciones del Director General de Migración Colombia. Señor Director, usted ha subierto en las últimas horas un momento en que permanece a Colombia. ¿Cuál es la infracción que tienen ustedes y que va por el gobierno? Sí, mire, primero resaltar que con instrucción del Gobierno Nacional se ha venido flexibilizando el marco jurídico colombiano. Queremos atender toda esta población que está llegando, pero también tenemos unos filtros de control para constatar que estas personas vienen a ser bien a nuestro país. No vienen a ser inteligencia, no vienen a ser actividades que puedan tener en riesgo nuestra seguridad. Y es por eso que venimos trabajando de manera coordinada con varias instituciones, con la Dirección Nacional de Inteligencia, con nuestro ejército, con nuestra policía y hoy en el Puente de la Unidad, anteriormente en Tienditas, hemos identificado una persona que quería sustraer información de nuestros procedimientos, de todo lo que estamos haciendo aquí en Colombia para atender esta población que está llegando a nuestro país. Esta persona, una mujer, será expulsada, se le aplicará la sanción más drástica migratoria y será expulsada de nuestro territorio. ¿Se hizo pasar como quién para entrar a Colombia? Se hizo pasar como militar. Obviamente tenemos un informe confidencial y reservado de inteligencia, pero ese es el documento que nosotros necesitamos como autoridad migratoria para proceder conforme a nuestro marco jurídico colombiano. Esta persona no podrá ingresar adicionalmente por 10 años después de impuesta esta sanción a nuestro territorio. ¿Habrá alguna acción frente al tema de los containers que ha colocado? Ahora tres acá en el que...